bueno este día vamos a ver si le podemos ayudar a que esta señora quiero decirles no puede subir con su silla de ruedas en el rato de estar allí lógicamente no puedo dejar mi carro en este lugar pero pero voy a ver si le puedo ayudar hola quiere que la empuje si yo sé yo sé ya la vi ya mucho rato acá vamos a ver para dónde va para allá ahí donde está el señor pero aquí si le camina aquí si le camina te llevo para allá ok